Tu ombligo era tu boca antes. Nadie ha estado nunca en una habitación completamente vacía. Si no puedes echar la vista atrás y pensar que has sido un idiota, seguramente es que sigues siendo un idiota. Piénsalo. Lavarnos los dientes es lo más cerca que estamos de limpiar nuestro esqueleto. Si nuestras rodillas se doblasen hacia el otro lado, ¿cómo serían las sillas? ¿La primera persona que bebió la leche de una vaca? ¿O tenía muchísima sed? ¿O era un auténtico pervertido? Porque se dice, he dormido como un bebé, si los bebés se despiertan cada dos horas. ¿Te has dado cuenta de que nunca vemos una película entera? Porque hay que gastarle los tiempos en los que estamos pestañeando. Nuestros huesos siempre están húmedos. Si un día curamos todas las enfermedades y todo el efecto del envejecimiento, solamente moriremos de muertes horribles. Me pregunto si hay combinaciones de horas que todavía no he visto. No sé, como las 22.34 o las 17.19. Todos los días ves personas que jamás volverás a ver en toda tu vida. Cuando dices que alguien es uno entre un millón, teniendo en cuenta toda la población de la Tierra, estadísticamente, estás diciendo que hay unas 7.500 personas como él. En cierto modo, nuestras cabezas son impresoras 3D de nuestro cabello. Cuando te sientes estúpido, estrictamente es porque te acabas de volver un poco más inteligente. Si los extraterrestres realmente nos visitasen, sería muy incómodo. Porque tendríamos que explicarles por qué hay tantas películas en las que peleamos contra ellos y los matamos. Si la Tierra fuera plana, probablemente el borde sería una atracción turística. Si cayese un meteorito, existiría un radio alrededor del punto de impacto en el cual todas las pinzas congeladas del supermercado estarían cocinadas a la perfección. En inglés, la palabra gordo es como si alguien le hubiese dado un mordisco a la palabra comer. El cinturón es la prenda de vestir más asquerosa. Lo tocamos todos inmediatamente después de ir al baño y no lo lavamos. Si te fijas, la sal es la única roca que es socialmente aceptable comer. Morderse la lengua es un ejemplo clarísimo de cómo uno la puede cagar en cualquier momento con algo muy básico. Incluso teniendo décadas de experiencia en ese algo. No hay manera de saber que realmente todos estamos viendo los mismos colores. Piénsalo. Nuestros cerebros se pusieron nombre a sí mismos. Tenemos suerte de que pestañear no haga ningún ruido. Ahora, una de las cosas más frustrantes del mundo es ser lo suficientemente listo como para saber que hay una manera mejor de hacer las cosas, pero no lo suficientemente listo para inventar una manera mejor de hacerlas. Si te das cuenta, el gesto de sacarle el dedo a alguien está a medio camino del gesto de la paz. Fumar mata, pero el acto de fumar en sí es bastante sano. Claro, si excluimos la inhalación de tabaco y sustancias nocivas. Levantarte un momento, descansar, estirar las piernas, hacer respiraciones profundas. A una escala galáctica. Las perlas tendrían muchísimo más valor que el oro y que los diamantes, porque se necesita vida para crearlas. Uno de los peores trabajos tiene que ser el de reparador de máquinas de aire acondicionado. Te pasas los veranos trabajando en edificios en los que hace muchísimo calor. Cuando por fin lo arreglas y se está fresquito, es cuando te dicen que te marches. Cuando hablamos mal un segundo idioma, por ejemplo en inglés, siempre parecemos un poco tontos. Pero en realidad, estrictamente somos más listos que la mayoría de la población que solo habla un idioma. La persona más alta del mundo ha experimentado en algún momento tener la altura de todas y cada una de las personas del mundo. Si te das cuenta, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, nuestros vehículos ya contaban con sistema automático anticolisiones y navegación autónoma. Ser adulto no es comerte la masa de pizza porque te guste, es comerte la masa de pizza porque has pagado por ella. Tanto el vidrio como el concreto están hechos de arena, lo cual convierte a los rascacielos simplemente en castillos de arena muy grandes. Entonces, estar acompañado de gente que no escucha es más solitario que estar solo. A la gente le encanta decir que es increíble que todos los copos de nieve sean diferentes, pero no escucho a nadie decir que qué maravilla que todas las papas son diferentes. Si alguien hace 100 años hubiese dicho que existiría algo como Google Earth con toda la puta tierra modelada y detallada al milímetro, le hubiesen llamado loco, pero sin embargo ahí está y nosotros no le damos ninguna importancia. ¿Te has parado a pensar que cuando tiras una piedra a un lago, por ejemplo, puede ser que seas la última persona que haya tocado esa piedra hasta el final del universo? ¿Hacer fotografías a la gente por la calle se considera menos creepy cuanto más cara sea tu cámara de fotos? Todos los lenguajes viajan a la velocidad del sonido, pero el lenguaje de signos viaja más rápido porque va a la velocidad de la luz. Siempre se dice esta cosa de que hay que tener cuidado con viajar al pasado porque cualquier cambio minúsculo puede tener efectos increíblemente drásticos en el presente, pero nadie dice que entonces cualquier pequeño gesto en el presente, como matar una hormiga o como plantar un árbol, puede tener efectos increíblemente drásticos en el futuro. Es muy injusto si lo piensas. Durante los primeros años de vida nos enseñan a hablar y a caminar y durante algunos de los años siguientes nos dicen que guardemos silencio y que nos quedemos quietecitos. Si te das cuenta, no tenemos ninguna evidencia física de que hoy sea viernes, por ejemplo. Tenemos que confiar en que alguien está haciendo su trabajo bien de contar todos y cada uno de los días del calendario. Las ballenas son mamíferos y producen leche porque nadie está haciendo queso de ballena. ¿Qué pasaría si Pinocho dijera ahora me va a crecer la nariz? La gente que cree que la Tierra es plana nunca nos dice cómo se ve desde abajo. Según el cerebro humano, el cerebro humano es la cosa más compleja conocida por el cerebro humano. Un bebé que nazca en un vehículo sería el único tipo de persona que sale de los vehículos una vez más de las que entra en su vida. ¿Cuántas porciones de pizza dirías que te has comido en toda tu vida? ¿Una manguera tiene un agujero o dos? ¿En algún momento de tu vida tenías exactamente pi años? Pi 3,14 1592 6 Si los seres humanos pudiéramos volar, probablemente lo consideraríamos ejercicio físico y nunca lo haríamos. ¿En qué nombre crees que te ha puesto tu mascota? Si lo piensas, la manera en la que tratamos tan diferentes a las polillas y a las mariposas representa un caso clarísimo de discriminación en base al aspecto físico. Es muy injusto si te das cuenta. Cuando intentamos perder peso, nos quejamos mucho de las pocas calorías que se queman con el ejercicio. Cuando deberíamos estar muy orgullosos de que nuestro cuerpo consuma tan poca energía. Los cangrejos probablemente piensan que los peces vuelan. A lo mejor son las plantas las que nos están cultivando a nosotros, dándonos oxígeno todos los días. Para que llegue un día en el que muramos y les sirvamos de mantillo para poder crecer. Las mujeres embarazadas son las únicas que son estrictamente bodybuilders. Si nuestros cuerpos no necesitan dormir, seguramente nuestra jornada laboral sería de 16 horas al día. Si lo piensas, el objetivo del golf es jugar la menor cantidad de golf posible. Porque los esteroides son ilegales para los atletas, pero Photoshop es legal para los modelos. Todos los relojes rotos te dicen exactamente la hora a la que se rompieron. La mayoría de la gente se saca el celular del bolsillo para mirar la hora. Estamos volviendo a la época de los relojes de bolsillo. Los suizos tenían que tener muchísima confianza en sí mismos para incluir un sacacorchos en su navaja militar. Calor, presión y tiempo. Si te das cuenta, las tres cosas que crean los diamantes son las mismas tres cosas que crean los cofres. Cada una de todas las personas que te conocen tienen una versión diferente de ti en su mente. Si lo piensas, tu cerebro sabe dónde se encuentran todos los órganos de tu cuerpo. Pero si se lo preguntas, no te lo dicen. Tener a un niño pequeño preguntándote por qué esto y por qué lo otro te hace darte cuenta de lo mucho que sabes y de lo mucho que no sabes acerca de las cosas. Es imposible cavar medio hoyo. Hay como medio millón de oficios en todo el mundo. Pero elegimos nuestra carrera laboral entre 10 o 15 materias a la edad de 18 años. Puede ser que alguna vez hayas tomado una decisión que haya salvado tu vida sin que ni siquiera te hayas dado cuenta. Piénsalo, solemos hablar de la antigua Roma o los romanos, como si todos fuesen iguales, pero fue una civilización que vivió durante mil años. Es como decir que nosotros somos iguales que los que vivieron en la edad media en el año 1023. Si tienes 31 años o más, llevas en la tierra desde antes que todos los perros que se encuentran vivos en el mundo actualmente. ¿Qué intentan los caracoles realmente? Alguien que se encarga del estudio de los átomos es solamente en el fondo un conjunto de átomos estudiándose a sí mismos. Piénsalo, a lo largo de tu vida has abierto los ojos solo una vez más de lo que los has cerrado. Si te das cuenta, nunca te has visto la cara realmente. Solo fotografías y reflejos de ella en el espejo. Claro, los animales más adorables y más lindos tienen una ventaja evolutiva porque los salvamos de la extinción respecto de otros. Por esa regla de tres, dentro de miles de años los animales serán todavía más lindos y adorables. Y probablemente los gatos incluso sonrían. Si no se crea agua nueva en la tierra, ¿es posible que todos estemos bebiendo lo que un día fue pis de dinosaurio? Si siempre salimos de la ducha limpios porque se ensucian las toallas. Todos los procesos que tienen lugar en el interior de nuestros cuerpos suceden en la más absoluta oscuridad. Cuando comes maíz enlatado, seguramente sin saberlo estás compartiendo una mazorca con alguien a quien jamás conocerás. Si no fuera por las películas y los videojuegos, no tendríamos ni la más remota idea de cómo es el hueco de un ascensor. Has sobrevivido al 100% de tus peores días. Tu cara es la combinación de las caras de cientos de tus antepasados durante miles de años. Una playa llena de gente probablemente es el único lugar donde podrías enterrar a un niño sin llamar demasiado la atención. Las cuatro de la mañana es una hora que es o demasiado pronto o demasiado tarde. El café te vuelve hiperactivo y sin embargo las cafeterías están diseñadas para hacer lugares muy tranquilos. El alcohol es un depresivo, pero los clubes y discotecas están diseñados para que estés súper energético y alegre. La persona más rica del planeta es también la persona más rica del universo, hasta donde nosotros sabemos. Todos los días confiamos ciegamente en todo momento en que las demás personas no tienen la intención de matarnos. Tu perro entiende varias palabras humanas, pero tú no entiendes ninguno de los ladridos de tu perro. ¿Significa eso que tu perro es más inteligente que tú? ¿Hasta hace poco más de cien años las personas no sabían cómo sonaba su voz para los demás? ¿Cuándo bostezamos las personas sordas creerán que estamos gritando? ¿Todas las habitaciones de tu casa son salas de estar? Si lo piensas, nos pasamos la vida reuniendo a gente para nuestro funeral. Solemos enterrar a los muertos con trajes elegantes. Así que en el caso de un hipotético apocalipsis zombie, seríamos nosotros los peores vestidos. Gracias a internet, seguramente has visto más personas desnudas que todos tus antepasados juntos. Hay una combinación, y solo una muy exacta, de toques de mis dedos sobre esta superficie de vidrio y plástico, que hace que en menos de una hora aparezca una pizza peperoni con doble de queso en mi puerta. La única parte de tu reflejo que puedes lamer es tu lengua. Todas y cada una de las decisiones que has tomado en tu vida te han llevado hasta este preciso momento donde estás ahora viendo este vídeo y a punto de darle like y de suscribirte a este canal. Curioso. ¡Suscríbete al canal!